Realmente eso es muy preocupante porque, por ejemplo, yo me veo demasiado perjudicado. Por ejemplo, yo tengo cuatro días de incapacidad, no sé si el día de hoy me incapaciten más. Estoy demasiado perjudicado. El sol me hace daño, la vista la tengo súper borrosa. Entonces, sacaron a los habitantes de calle de la avenida León de Grefg y ya los vemos recorriendo toda la ciudad. Se le atraviesan a uno en la regional, en cualquier sentido. Se le tiran, por así decirlo, a los carros. Las motos, no les importa nada. Entonces, hay que tener mayor control.